¡Juego! ¡Yo me voy a dormir! ¡Que es que necesito dormir! ¡No entendés que tengo problemas! Te necesito. Y para terminar de complicar todo cuando estamos en la comisaría, ¿y a quién aparece? ¡El juez! ¿Y el juez cómo se entera que los pibes estaban presos tan rápido? Es lo que estoy tratando de averiguar, pero primero la quiero encontrar a Fabiana para que... ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Qué hace usted acá? ¿No era que no quería verme nunca más en su vida? Yo nunca dije eso. ¡Ah, sí! ¡Si me trató de mentirosa! Perdón, ¿y cómo se llama la gente que miente? Sigo sin entender para qué me busca. No es que soy tan desastrosa. Te busqué por lo que me contó Lauri. Ah, sí, ya sé. Porque Fabiana vive en un barrio pobre y a usted le da cuiki ir solo. No, no, no. A mí no me da ningún cuiki. Va. Oime, esto es una emergencia. Los chicos y yo te necesitamos. Ayudame, monita, por favor. ¡No, no! ¡Levantate, dale! ¡Que llegamos tarde al laburo! ¿Se enfermó? ¿Qué cosa? ¡Shh! ¡Que se loco, por favor! ¡Se lo pido! ¡Si no se viene loco! ¡Usted lo conoce! ¡Pero si no estamos haciendo nada malo! ¿Hasta cuándo, jorrión? ¡Oh, no! ¡Dale! ¡Que te tengo una sorpresa también! ¡Dale! ¿Usted quiere que lo ayude? Entonces no me hinche más la terlipe. Ya vengo. ¿Qué pasa? ¿Qué maturaste? ¡Qué ponete a la mañana! ¡Sí! Me bañé. Ah, sí. Bueno, te felicito. Cuando yo digo que cumplo, cumplo. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho. ¿Y? 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 ¿Qué? ¿No me decís nada? ¿De qué? ¿No pasa que hay un pink corner en guardaespaldas? ¡Ah, sí! Yo soy la negra que canta. ¡Hinda! No está más fuerte que la negra. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas yendo a la oficina que yo me cambio y voy? Porque antes tengo que pasar por el gimnasio para pedirle perdonanza. Ah, vamos juntos, entonces. No, no, no. Que vos ya armaste bastante bolón. Que anda, anda, que nos vemos ya. Bueno, está bien. Y lavate los dientes, cochino. Ya está. Cuenta hasta diez y salga porque me tengo que cambiar. No, vos no vas a ir sola. No me agarras a ir. Usted no puede venir conmigo. ¿Por qué? ¿Pero cómo por qué? Con esa pinta de garca no puedo hacer dos cuadras sin que lo afanen. Ah, bueno, perdón. ¿Se te ocurre algo? Eh...